¡Muchas gracias a todos! Pues como saben ahora estamos ya en la gran final de Mango Talent Show Infantil Este fue un evento que se hizo durante 3 semanas y hoy es la tercera semana Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí semana tras semana Y bienvenidos a Mango Talent Show Infantil Con una trayectoria de 6 años trabajando arduamente Les presentamos a Nayeli San Rubán Un aplauso por favor Antes que nada quiero preguntarle algo a Alexa ¿Cómo te sentiste Alexa el año pasado que ganaste? Bien Bien a gusto, ¿sí? ¿Bien contenta? ¿Cómo vamos a olvidar su presentación del Titanic? Por ahí ¿Tú estuviste de jurado también Dinora? Estuviste conmigo el año pasado Esercita también estuviste por aquí también, ¿verdad? ¿No estuviste cuando ella cantó? La verdad que no se puede olvidar esa canción del Titanic ¿Te acuerdas cuál cantaste? ¿Quieres cantar un pedacito? Para que les enseñes cómo cantaste lo del Titanic ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para que te vime mi niña! Tú échate la capela como tu papá, mija No, no te creas ¿Dónde está? Por ahí está su papá Ya por ahí lo saludé también Un hombre muy exitoso También parte de Maratón de Cantantes Infantil Así es que Alexa Disfruta esta tarde Y hazle disfrutar al público de la bonita canción del Titanic Tan nerviosa como toda artista, claro Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes amor ¡Eso! Yo soy Carlos Mario Candia Soy de Bogotá, Colombia Soy músico Soy músico desde toda mi vida Me he dedicado al teatro musical Si se la saben, me pueden acompañar Eso nos agradecería mucho Todos hemos estado enamorados ¿Qué tal enamorarse de una amiga? De Naz, terrible ¿Cómo se le dice a un corazón Que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra? Decirle que no tiene la razón Y es como apagar de un solo golpe las estrellas Desde que te viven a la mujer más bella que hay sobre la tierra Desde que te viven a la mujer y supe que vendrías a cambiar mi vida entera No eres la princesa, pero no eres la princesa que soñé Que no sepas que lloro en silencio Que duele en el alma al quererme en secreto Quisiera llenar de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de amarte Me vuelvo como apagar de un solo golpe las estrellas Me vuelvo como apagar de un solo golpe las estrellas Y estoy pensando solo todo el día Estoy entre la espada y la pared Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte, pero no me entrego Tu amor es prohibido, el pecado es detenido No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma al quererme en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de amarte Me vuelvo como apagar de un solo golpe las estrellas Oh, 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 oh A ver si me ayuda Un besante, pero no me entrego El amor es prohibido, el pecado es detenido No tiene sentido si eres mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Te duele el alma al quererte el secreto Quisiera llenarme de fuerza, de coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo a un compartir Me vuelvo a un compartir Claro que si estos aplausos Wow Quien no la conoce es una voz extra mega fenomenal de aquí de Madrid de Sacramento Así es de que vamos a disfrutar de esta bonita voz y música Maestro Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo te puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tú no estás Es desesperada, equivocada Sí, tu amor Yo sé, resultó, al irte de aquí Me dejó llorar tu adiós Yo sé que al muerto No me sonras, no me sonras, no me sonras Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Es desesperada Equivocada Sin tu amor En esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Es desesperada Es equivocada Sin tu amor Si tú no estás Es desesperada Es desesperada Es equivocada Sin tu amor Pues déjame de paso Y no sé Y no sé por qué razón Yo sé por qué razón Yo sé por qué razón Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubriré Y descubriré Y no sé por qué razón 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 Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubriré el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubriré el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Con ustedes, Dinora. Gracias. Gracias, Carlos Mario. Su alma y su corazón tenemos con nosotros a... ¡Marcos Nuevo! Ahora sí, Marquitos, te toca deleitar a este público. A ver, pero antes de deleitar al público, quiero saber un poquitito de ti. ¿Te gusta mucho la música mexicana? Mucha. ¿Por qué te gusta la música mexicana? Porque me encanta cantar y toda mi vida quiero cantar. Toda tu vida quieres cantar. ¡Guau! ¿Tienes alguien de tu familia que canta? Pues... Le hacen el intento, ¿verdad? Pero... A ver, ¿quién de la familia de Marcos canta? Nadie. Con razón. A ti te dieron toda esa voz, mijo. Yo no he tenido la oportunidad de estar aquí las semanas pasadas. He seguido los videos de todos los participantes. La verdad, todos tienen un gran talento. Así es de que no importa quién vengan a apoyar esta noche. Queremos oír esos aplausos en general para todos nuestros participantes porque se lo merecen. Créanme que estar parados en un escenario como este no es fácil, especialmente cuando están pequeñitos y no saben qué tipo de gente se van a encontrar como yo esta noche. Así es de que... Marquitos, ¿estás listo para cantar? ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Corriente y Canelo. Corriente y Canelo. Te habla Nadine. Ah, no. Tú no voy a hablar. Así es de que... A ver, ¿dónde está el team de Marcos? ¿Ya viste cuánta gente? Mijo, en Goodland viven como 100 personas y te trajiste a 70. Ay, no lo puedo creer que Goodland esté acabando con Sacramento. A ver, arriba Sacramento. No se dejen de las de Goodland. Ay, no, no se crean. A ver, y arriba Goodland. No lo puedo creer. Las entiendo porque yo tuve un marido en Goodland y cuando me llevaba al Phil yo así gritaba también. No se crean, no se crean. Todas partes del show no me gustan verlos aburridos. Así es de que les tengo que sacar una sonrisa como sea. Si me tengo que encuerar para que se enríen, me voy a encuerar. Pero esta noche nos vamos a divertir en la gran final de este gran show. Así es de que, Marquitos, ¿estás listo? Sí. ¿Seguro? ¿Y vas a bailar como Pedrito Fernández otra vez? Pues es una canción. Suave. ¡Oh, mira! Es una canción suave. Eso va a bailar suavemente. ¿Verdad, Marquitos? Así es de que está lista la música. Vámonos con nuestro primer participante. Él es Marcos Ramos y Música. ¡Maestro! Se fue siguiendo las huellas. ¡Verdad, Marcos Ramos y Música. ¡Verdad, Marcos Ramos y Música! ¡Verdad, Marcos Ramos y Música! ¡Verdad! ¡Verdad, Marcos Ramos y Música! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, Marcos Ramos y Música! ¡Verdad! 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 Y la mera verdad es que tienes un carisma y una forma de controlar a tu público única. Así es de que te mereces un fuerte aplauso. Así es de que te sentiste a gusto con tu canción. ¡Verdad! ¡Mucho! 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 ¿Qué sientes ver a toda esta gente gritando por ti, mi amor? ¡Muy feliz! ¡Ay! Está la mamá de Marquitos aquí esta noche. ¿Tú eres su mamá? ¿Y quién es su papá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quedo con el papá! Bueno, vamos a... ¡Un fuerte aplauso para Marquitos! Bueno, cabe mencionar que estas no van a ser las calificaciones finales. Se van a sumar con todo lo de las otras dos semanas. Esto solamente es una calificación. Quiero nada más aclarar para todos los participantes y para los padres y los que vieran a apoyar. A ver, vámonos con las calificaciones para Marcos. Empezamos de izquierda a derecha. Así es de que primera calificación... Ok, pero ¿cuál es la calificación mínima y cuál es la máxima? ¡Mínima es uno! Ok, para que no se confundan. ¿Ok? Calificación mínima es uno, calificación máxima es cinco. Así es de que Jaime tú le das... ¡Un cuatro! ¡Claro que sí! ¡Nayomi! ¡Nayomi! ¡Noemi! ¡Ay! ¡Perdón! Es que yo casi por lo regular de mis socias nunca me acuerdo de los nombres. ¡Yo se los invento! ¡Noemi! ¿Qué calificación le das? ¡Cuatro! ¡Claro que sí! ¡Cuatro y cuatro! ¡Dinora! ¡Cinco! ¡Claro que sí! ¡Ester Verónica! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Y Carlitos! ¡Cinco! 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 En el total de... Yo si fui a la escuela, llegué hasta tercero de primaria. ¡Cinco, diez, quince! Más cuatro son 19. Más cuatro son 23. ¿Correcto? ¡Claro que sí! ¡23 puntos para nuestro primer participante que fue Carlitos! ¡Marco! ¡Marco! Les digo que tampoco de mis novios me sé los nombres. Vámonos con nuestra siguiente participante de la noche, ella es Damaris... Súbete, mi amor, yo me quedo abajo porque me veo bien grandotototototota. De Gold. ¿Dónde está la gente de Gold? Claro que sí, a ver, esos aplausos. Quedamos que los aplausos van a ser generales, ¿eh? Ok, y cuéntame un poquitito qué nos vas a cantar esta noche. Voy a cantar una canción de Ariana Grande que se llama Tattooed Heart. Ariana Grande, cantante latina también muy famosa, ahorita pegando mucho en la radio, así es de que cuéntame otro poquitito de ti. ¿Vienes con tus papás? ¿Dónde están los papás de Ariana? Camarógrafa profesional. ¿Y el señor? Chismoso nomás. Oh, sí se le ve poquito. Ay, no se crea, no se crea. ¿Él es tu papá? ¿Y si es cierto que es chismoso o nada más lo dijo por así? ¿A qué se dedica tu papi? ¿A manejar? De lo da ahí para acá. ¿Sí? ¿Y tu mami a qué se dedica? Ay, ¿entonces de qué viven? El papá maneja y la mamá no hace nada. De puro milagro, la rosa de Guadalupe le pegó muy feo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar en el escenario a esta hermosa princesa que trae sus orejitas de Lorena Herrera. Así es de que, mija, también te he seguido mucho y yo sé que vas a dar todo lo mejor de ti esta noche. Así es de que, música, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande, que es más bello, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más claro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabó, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabó, qué felicidad Un aplauso y un saludo Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Duermes conmigo todas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho y me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro el silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho y me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada No estás conmigo Y te abrazza a mi pecho, solo te la esperamos Y te abrazza a mi pecho ¿Cómo te sentiste tú con la canción? Gracias Un aplauso para mis mares Mijo, muy bonito que cantaste ¿Cómo te sentiste con la canción? Creo que me quedo muy bien Estoy muy feliz, contento de poder estar aquí con todos los italios Gracias a ti, Mijo Gracias por estar aquí también con nosotros y dejarnos deleitarnos con tu voz, muchas gracias esa canción no es fácil, así es de que la verdad el muchacho lo hizo muy bien esa canción es una canción muy difícil no cualquiera se la avienta obviamente cada quien tiene un estilo diferente, pero muy muy bien la verdad, como les vuelvo a repetir no estuve aquí las dos semanas, pero a todos los he seguido cantaste una canción hermosísima que me diste así como el aire de Espinosa Paz las semanas pasadas, verdad muy bien, muy buen trabajo la verdad que la competencia señores del jurado está rendida así es de que, vámonos con las calificaciones para este fenomenal cantante él es Ismael Sánchez así es de que empezamos con mi esposo Jaime, cinco Noemi cinco, Tinora cinco, Amin Esther, cinco y Carlos, cinco, claro que sí y estoy completamente de acuerdo porque esa canción yo la he escuchado en muchas voces y la verdad te la rifaste así es de que felicidades aplausos claro que sí ella es Nazaret Navarrete ay, irala ella me recordó a Lucha Villa ay, no te creas mi amor ¿cómo te sientes y qué canción nos vas a cantar esta noche? yo hoy voy a cantar Paloma Negra va a cantar Paloma Negra otra canción muy muy difícil y cuéntame ¿tienes algún familiar que se dedique a la música? mis primos y mis primas tocan en bandas sus primos y sus primas tocan en bandas así es de que esta niña viene con experiencia y también viene con todo en lo que es Mango's Talent Show ¿estás lista? ¿sí? a ver un fuerte aplauso para Nazaret Navarrete y música maestro esta canción se dedico a mis padres por todo su apoyo gracias ¡échenle mi mayachi! ya me cansó de llorar ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigas que te vas hay momentos en que quisiera mejor arancarme arancarme ya los clavos de mis penas pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar de lo que te perdiste chiquitito y agarraste por tu cuenta las parrandas paloma 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 negra ¿dónde dónde andarás? ya no juegues con mi honra barrandera si tus cariño si tus cariño se viencen mía de nadie más y aunque te amo cuando jurás ya ya no vuelvas paloma y negra eres la reja de un penal quiero ser libre vivir mi vida con quien me quiera Dios dame fuerza que estoy muriendo por irlo a buscar me agarraste por tu cuenta las más parrandas Y que oigan un aplauso para Nazaret Bravo, bravo Nazaret Hermosa, ¿cómo te sentiste con tu canción? Muy bien, muy bien mija, lo hiciste muy bonito A ver, ¿dónde está esa porra de Nazaret? Claro que sí, ¿dónde está tu mami? Usted es la mamá, qué guapa ¿Y el papá? ¡Ay, qué guapo! No se crea, ¿eh? No se crea, es puro cotorreo Tiene cara de matasín No vaya a salir, que vaya a salir muerta de esta noche Así es de que vamos a dejarlo así, me quedo con la mamá No se crean Mija, ¿te sentiste muy bien? ¿Cuántos años tienes? 12 añitos, si ya andas aquí en la música ¿Te gustaría dedicarte a eso para siempre o es algo que haces como hobby? Pues es como un hobby ¿Como un hobby? Es como un hobby ¿Qué te gustaría ser de grande? Una doctora ¿Una doctora? Ay, me esperaré para que me hagas así todas las cirugías que ocupo Así es de que ¿De dónde eres, me dijiste? Ahora es de Sacramento ¿Viven aquí en Sacramento? ¿En qué parte? Deme su dirección No se crea No se crea Mija, pues hiciste un excelente trabajo también Así es de que Todo está en las manos del jurado Así es de que vamos a empezar con las calificaciones esta tarde Pero vamos con tu calificación Así es de que Él le da un número 4 ¿Y Esthercita? 4 4 4 4 4 4 Así es de que México, Michoacán Y arriba Michoacán ¿Qué tenemos gente de Michoacán esta noche? ¿Usted? ¿Qué pensaba que usted era gringo y gato? No se crea Mixteado, ¿verdad? Half and half Bueno, un aplauso para el pochillo también Ay, no, no se crea Así es de que Mi amor, tú eres de Michoacán ¿Sabes que yo tuve un novio de Michoacán? ¿No sabías? Se casó con tu mamá Ya no supe qué hacer Y al último lo tuve que dejar No te creas Me encanta la seguridad de esta niña A ver, ¿dónde está la mamá de esta niña? Pues, o lógico Que me iba a dejar Mira a tu mamá Guapísima Cuerpazo Irá Espérate para que te veamos todas las cirugías No se creas Así es de que Leslie, ¿qué nos vas a cantar esta noche? El macho panzón ¡Ay, no! Que me la va a dedicar Bájate, mija, sin dedicaciones Ese es como que el macho panzón Sin ofenderme, pues Por más que me puse 20 fajas Y me vienes a cantar una canción No se crean Así es de que Eso, así me gusta verlos felices Echándome carrilla Pero ahorita que les eche carrilla Ustedes van a aguantar, ¿eh? No se crean A ver, un fuerte aplauso para Leslie Y échale con todo, mija, ¿eh? Ese traje de charro tiene que quedarse aquí en la pista ¿Oíste? Música Maestro A ver, esas palmas Acompáñenla con las palmas Claro que sí Mira las cosas tan y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasan las horas trabajando Tú eres puro cuando te las pasas tomando Te sientes muy guapo Te sientes ganando Pero lo que haces es un buberga Te sientes al rostro Te sientes al rostro Las comitivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer Con una cervezota Por eso es que tienes tamaño y patota No tienes respeto y amor a tus hijos No das para el gasto No hay un sueldo fijo Y yo ya no aguanto más una vida así Y yo necesito un hombre que me haga feliz Y yo ya no soporto más esta situación Y yo necesito un hombre Don Macho Pazón ¡No lo puedes! ¡Érrate flojo mamá! ¡Qué no te quiero! ¡Nada! De muchos trabajos te corren mi gacho Porque te conocen quién es bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Aquí se borrachan armas y sus burlotes Huerta de coquistas con bellas mujeres Luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Es que no me escuchas o te haces el sordo Yo ya no soporto esta situación Yo ya quiero un hombre Don Macho Pazón Que sepa apuntarme como me merezco Don Té confianza, cariño, respeto Que sana persona, garganta y vecina Que vivo en tu casa y no en la cantina Yo ya no aguanto más una vida así Y yo necesito un hombre que me haga feliz Yo ya no soporto más esta situación Y yo necesito un hombre Don Macho Pazón Claro que sí, fuerte el aplauso Esas niñas vienen con todo Canciones bien difíciles Así es de que mi amor ¿Cómo te sentiste con la canción? Muy feliz Muy feliz, eso me encanta Esa seguridad, esas ganas de cantar Son las que te van a dar estas calificaciones Y el aplauso de toda esta gente Así es de que un fuerte aplauso también ¿Te sentiste a gusto con tu canción mi amor? Sí Eso Vámonos con las calificaciones de esta noche ¿Cuál es tu calificación? Jaime ¿Tres? ¿Cuatro? 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 Son cuatro, ocho, doce, dieciséis Y tres, diecinueve ¿verdad? Diecinueve puntos mi amor Felicidades Muy buen trabajo Esa Beatriz Adriana Todo que ver Así es de que un fuerte aplauso Y nos vamos con nuestra siguiente participante Y creo que es la última participante ¿verdad? Ahora nos vemos con nuestra última participante de esta tarde Un aplauso muy fuerte para recibir a Yana Casuelo ¿Tú también te trajiste a todo el mundo? ¿De dónde eres tú mi amor? ¡Allí llegó! ¡Allí llegó! ¡Allí llegó! ¡Sacramento! Por un amor Me desvelo vivo apasionada, tengo un amor En mi vida te dejo para siempre amargo dolor Comple de mí Este vida es mejor que se acabe, no es para mí Comple de 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 mí Ellos que ganen, créanme que la verdad que esos padres que los apoyan a salir adelante es lo más hermoso que se puede tener. Muchas veces la gente que quiere hacer cosas no tiene el apoyo de su familia, no tiene el apoyo de sus padres. Y eso es lo más primordial para salir adelante. Así es de que, mija, felicidades. Y vámonos con las calificaciones del jurado. Así es de que, ¿qué le parece si lo hacemos un poquito diferente y levantan todas sus paletas al mismo tiempo? ¿Quién es tu mamá? Mira, yo ya la vi emocionada. ¿Sabes? No, espérame, ¿sabes qué le pregunté? Ya está con las lágrimas aquí la mamá. Ya, yo le pregunté a Jorge, le dije, oye, la señora que está al lado de la de la blusa verde, ¿quién es? Y me dice, ¿por qué? Le digo, la veo tan emocionada con la canción y me dice, es la mamá de la niña. Y la verdad que eso es bonito ver cómo las mamás todas disfrutan del talento de sus hijos, ¿eh? Y no me los dejes de apoyar porque esta es una carrera muy difícil y sin ustedes no se puede. Así es de que, mija, felicidades. ¿Qué sigue, Nadine? ¿Traemos a todos al escenario? Claro que sí, vamos a llamar a todos los participantes aquí al escenario. No, este show, pero no sé qué decir que no me gustó. Me gustó todo. Así se habla. Así tiene que ser. ¿Algo que le quieras decir a tu mami y a tu papi que te apoyan? Muchas gracias por traerme para atrás y para adelante todo el lado. Típica mexicana. Muchas gracias por traerme para atrás y para adelante. Ah, uy, uy, dijo el Vítor. ¿Sí sabes quién es el Vítor? No, yo tampoco, pero yo se lo escuché. Mija, ¿algo que le quieras decir a tus papás y a la organización del evento? Ah, le quiero dar gracias a Nadine porque me gustó mucho cómo coordinó el evento y le quiero decir algo a todos los que están aquí. ¡Viva México! Gracias por esta oportunidad, mi mamá, mi papá y mi mamá, porque está haciendo muchas ganas a mí para poder cantar en este, y mi papi también. A mí me encantó mucho lo que hizo Nadine por todos los niños. Muchísimas gracias. Gracias, hermosa. Y les quiero decir a mi mamá y papá y toda mi familia, muchísimas gracias por estar aquí y apoyarme. Bueno, primero que nada, quiero dar gracias a Dios por todo. También a nuestra organizadora Nadine por todo el esfuerzo que le ha metido este taller infantil. Llevarnos a radios, televisiones, muchas cosas. Y pues muchas gracias por todo, todo lo que has hecho por nosotros. También le quiero dar gracias a mis padres que, bueno, tenían que perder mucho tiempo de trabajo para traerme a los radios y cosas así. Hubo veces que no podían venir y pues uno tenía que perder de trabajar para traerme porque de aquí, de allá son dos horas de aquí. Son dos horas de camino y estuvieron haciendo el esfuerzo a traerlo hasta acá, Ismael. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros apoyándonos. Gracias a todos que vinieron a apoyarnos y muchas gracias a Nadir por darnos esta oportunidad. Gracias, corazón. Gracias. 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 Nadir, thank you for organizing this for me to be here. You got to tell her to be here. Nadir, thank you. I want to say thank you to Nadir. Say thank you. Just say thank you for helping me be here. And thank you to my mom for bringing me here. Yo les quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, sobre todo. Ay no, ya me vas a llorar, oiga. A todos los papás, a todos los que vienen desde lejos, a los que estuvieron presentes en cada, en cada organización que se estuvo haciendo, tanto para irnos a reunir aquí en Mangos, empezar a crear este evento en toda la, a Alma que está allá atrás. Vente, Alma, vente, Alma. Alma nos dio la oportunidad de estar en televisión por primera vez a todos estos niños y la verdad estoy muy agradecida con ella. Gracias, hermosa, por todo tu apoyo. Pues yo encantadísima de haber conocido a estos niños tan talentosos, muy contenta de estar aquí, se los prometí, les dije, voy a ir a verlos a la final y me encanta estar con ustedes. Entonces, la verdad es que Azteca América 32 es parte de la comunidad, es para ustedes y me encanta ser parte de proyectos como el de Nadir, que está apoyando al talento infantil, que no se da mucho. Y bueno, pues yo contentísima, mi amor, de acompañarte. Es una verdadera emoción ver a las mamás como lloran, como un consejo, yo sé que a lo mejor va a estar de más, pero es un consejo y la verdad, nosotros, bueno, yo en lo personal pertenezco a una comunidad donde no es muy aceptada. Entonces, en mi caso personal, yo gracias al apoyo de mis padres, que siempre lo voy a decir, gracias al apoyo de esas mamás, de esos papás que siempre están detrás de nosotros, luchando por nuestros sueños. De verdad que es lo más hermoso que pueda ver, ver a esas mamás como luchan por ver a sus hijos felices, sin importar lo que quieran hacer en sus vidas. Yo pienso que todos tenemos decisión propia y mientras contemos con el apoyo de nuestros padres y de nuestra familia, siempre todo va a ser posible. Así de que niños, a echarle ganas, me dio muchísimo gusto ver a sus padres aquí, la señora la verdad me emocionó muchísimo. Por ahí también vi lágrimas de aquel lado, de este lado, y es una verdadera emoción porque yo lo he vivido con mi mamá. Para mi mamá no ha sido nada fácil estar detrás de mí en todo esto, pero sin embargo siempre he tenido su apoyo y créanme que gracias a ella, por eso he llegado a donde estoy. Así es de que mamás no dejen de apoyar a sus hijos, no importa lo que los niños quieran hacer, lo que los niños sean o hacia donde se quieran dirigir, de la mano de los padres todo es posible. Así es de que no me lo suelten de la mano, recuerden que hijos nada más tienen una vez, así es de que hay que cuidarlos, niños, papás, nada más tenemos una vez también. Así es de que siempre la opinión del papá y de la mamá cuenta, así es de que vamos a brindarles un fuerte aplauso a estos niños. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues yo les entrego Esta beca A estos dos grandes artistas Para nuestro instituto de música Así es que Aquí lo tienen Así es que Que Dios los bendiga Vamos a echarle ganas Y están invitados Como artistas estelares En el concierto De Amadeus y Mozar Así es que fuerte el aplauso Que se escuche Un aplauso para estos niños Que son un gran talentazo Muchas gracias Luis Por su apoyo Y pues bueno Como habíamos dicho No estaba contemplado Que hubiera un empate En el primer lugar Pero es que estos niños Dieron todo de ellos Como todos los demás Pero bueno Siempre sabemos Que va a haber un ganador Pero este caso fue empatado Aquí están los boletos Para Disneylandia Nada más que pueden ir Los participantes Los papás se quedan Son cuatro Son cuatro Así que se los van a tener Que dividir Y también tenemos aquí Doscientos cincuenta dólares Para que se los reparten Y yo me comprometo A dar otro premio De estos Para que ustedes Van a decidir Quien se lo lleva Y yo les voy a entregar otro Ok Para que tengan su recuerdo ¿Qué te parece Si mejor Nos quedamos con el trofeo Y luego se hace una entrega De premios a los dos Para que no vaya a ver Como de que así Así, ¿no? Se va a ver mejor Yo pienso, ¿no? Ya cuando esté el otro trofeo Se le hace su entrega De trofeos A los niños Para que los dos tengan Lo mismo La foto Con ustedes esta noche Y nos vemos muy pronto Thank you Bye Bye